Te vengo a decir adiós, porque me voy mañana. Más no por eso piense que te vaya a olvidar. Si vengo a despedirme, es que quiero que sepas que aunque lejos me encuentres, tú de mí no te alejas. Adiós mi dulce amor, me voy porque es preciso, pero juro que un día he de volver a ti. Y cuando ya estés lejos y de mí te recuerdes, nunca olvides mi cielo, este amor que te di. ¡Adiós mi dulce amor! Me voy porque es preciso, pero juro que un día he de volver a ti. Y cuando ya estés lejos y de mí te recuerdes, nunca olvides mi cielo, este amor que te di. ¡Adiós mi dulce amor! 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 ¡Adiós mi dulce amor!